Buscando actualizar mi parrilla eléctrica por una a carbón, estuve investigando en internet y di con esta, Weber Jumbo Joy. Aunque tiene excelentes reviews en Amazon y el precio está bastante bien, conseguirla aquí en Perú me parecía imposible. Pero me di con la sorpresa de que sí estaba disponible. Encontré un par de webs y una de ellas con un precio excelente. Prácticamente casi lo mismo que me costaría en Amazon. Así que no lo pensé más y la compré. A los dos días ya la tenía en casa. Muy bien empaquetada, fácil de armar y de excelente calidad. Todo es de cero. En apenas 20 minutos ya la tenía lista. Esta es la toma de aire superior. Y este es un gancho que te permite llevarla a cualquier lugar. O también te sirve para reposar la tapa, como veremos luego. Aquí la tenemos ya en mi balcón. Como ven, la tapa puede reposar en la parte trasera. 47 centímetros, tal como indica la publicidad. Debajo tiene una toma de aire, por la cual puedes controlar la temperatura interna. Esta es la toma superior. Y toca hacerla andar. Esta es la Jumbo Joy de 47 centímetros. Excelente opción. 1 2 3 2 2 3 4 6 7 8 8 9 9 10 15 15